El exilio de los nicaragüenses continúa siendo cada vez más difícil en Costa Rica, sobre todo por la pandemia que vino a agudizar la situación, dijo el excarcelado político Snyder Suazo. La situación de calle es muy preocupante. Hay personas que no tienen techo, que no tienen cobija. La vez pasada lo mencioné en otra entrevista. Me preocupa la situación de los exiliados aquí en Costa Rica, que están en el Parque La Merced principalmente, que están en un riesgo tremendo, más hoy que está la emergencia mundial del COVID-19. Para mí son la población más vulnerable ante esta pandemia. Como exiliados hacemos un llamado a las instancias que se dedican a ayudarnos con algunos granos básicos, con un techo temporal, a extender el plazo. En que se nos ayudan, ya que el tiempo de ayuda no coincide con el tiempo en que nosotros tenemos derecho aquí en Costa Rica a trabajar. Así que ese sería el llamado que se identifican muchos de nosotros, los exiliados, aquí en Costa Rica. Destacando, ¿verdad?, que Costa Rica ha sido uno de los países centroamericanos que la tasa de contagiados día por día es menor a la de otros países. Snyder Suazo se refirió a la conmemoración de dos años de protestas antigubernamentales. A los años del 18 de abril celebramos con mucha tristeza, con mucho dolor, aquella insurrección del 18 de abril en la que todos los nicaragüenses decidimos salir a las calles por la justicia, por la democracia y luego salimos por nuestros muertos, por nuestros desaparecidos, por los que el gobierno empezó a encarcelar. Salimos a pedir la justicia, la reparación de los daños, el que se nos devuelvan esas personas desaparecidas y que retorne la estabilidad y la democracia a nuestro país. Hoy celebramos esos dos años de insurrección en la que todos los nicaragüenses nos sumamos a esta gran revolución pacífica y cívica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.